Los homosexuales Desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos, damos a conocer, salir al sol y mirar a la luz. Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad. El día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer que debes tener en tus hijos, en tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que merezca mi pareja. El día 3 de julio vamos a realizar la primer marcha del Orgullo Gay y Lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza del Mayo al Congreso. Esperamos a todos en la marcha del Orgullo Lésbico Gay, Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad. ¡Gracias!